Con el objetivo de lograr la paz total en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro en las últimas horas instaló la mesa de negociación entre el Estado colombiano y las disidencias de las FARC. Posterior a ello, se conoció que el mandatario colombiano firmó el decreto que establece las normas del cese al fuego y suspende las operaciones ofensivas y militares. Es importante mencionar que el decreto empezó a establecerse desde las 00 horas de este 10 de octubre del 2023 y se extenderá a las 23 horas del día 16 de octubre del presente año. Ese último día se fijó una nueva fecha en medio de las negociaciones para ver cómo seguirán los acuerdos. Finalmente, el acto convencionado para la paz, quien acompañó la instalación de mesa de diálogos en el Catatumbo, ratificó esta decisión que ya entró en rigor desde las primeras horas del día. ¡Gracias!